Para los soldados de la Segunda Guerra Mundial no había nada más terrible que caer en manos del enemigo. Sin embargo, fue ese intenso miedo y unas deshumanizadoras leyes de dignidad y libertad lo que propició algunos de los episodios más dramáticos de la guerra. La historia real en la que se basa la película La Gran Evasión. Combatientes de la resistencia escapando de la tortura y de la ejecución. Aviadores derribados aludiendo a los nazis tras las líneas enemigas y alemanes escapando de los campos de prisioneros en América. Estas son las verdaderas y extraordinarias historias de las mejores fugas de la Segunda Guerra Mundial. CAPÍTULO 1 La guerra aérea en Europa era una lucha a muerte. Los aliados y los alemanes luchaban por dominar los cielos. Los aviones eran derribados, los aviadores morían o eran capturados a un ritmo vertiginoso. En los primeros años de la guerra, Inglaterra se encontraba sola y sus filas eran diezmadas. Las probabilidades de que un aviador británico volviera a su casa eran inferiores al 50%. En 1941 los americanos entraron en guerra. La guerra aérea se intensificó y también lo hicieron las bajas. Hasta 1945, más de 150.000 aviadores aliados murieron. Unos pocos afortunados consiguieron sobrevivir saltando del avión, pero estaban ahora atrapados detrás de las líneas enemigas. Milagrosamente, algunos se libraron de la captura, a menudo ayudados por combatientes de la resistencia. Pero la mayoría rápidamente cayó en manos del enemigo. Aterricé cerca de una granja y pregunté a los propietarios si sabían dónde estaban los alemanes. Y señalando a la puerta me dijeron que había tres ahí fuera. 45.000 aviadores aliados fueron capturados y se enfrentaron a una espantosa realidad. Convertidos en prisioneros de guerra, eran conducidos a los campos nazis. De pronto llegamos a un sitio donde no había ni comida, ni libros, ni libertad, ni nada que escuchar. Nos producía una gran depresión. Creo que es bastante natural no querer ser encerrado en una jaula. Cuando llegas al principio, ves a esos pobres diablos vagar por ahí y piensas, ¿por qué no han escapado? ¿Por qué no escapaban para recuperar su preciada libertad? Y luego te das cuenta de que estás detrás de la alambrada y de que en lo alto de una torre hay un tío apuntándote con un arma. Y entonces te das cuenta de que has perdido tu libertad. Eso es un golpe muy duro. Y tienes que adaptarte a la situación. No todo el mundo reaccionaba de la misma forma. Algunos se volvían locos en cuanto llegaban al campo. Y no creo que fuera fingido, realmente les era imposible soportar el estar encerrados. Para muchos, esa situación era insostenible. Y empezaron a obsesionarse con un solo pensamiento. Escaparan. Algunos vivían, soñaban, comían, con la idea de fugarse y nada más. Lo más obvio para escapar era escalar la alambrada. Y algunos lo hicieron. Me temo que eso estaba fuera de mi alcance. El método, que parecía tener más probabilidades de éxito y de supervivencia, era el del túnel. En el campo de los prisioneros de guerra de las fuerzas aéreas, el Stalag Luft I, en Barth, Alemania, los prisioneros cavaron más de 100 túneles, pocos con éxito. Pero los prisioneros nunca se desanimaron. Según la convención de Ginebra, el deber de los oficiales era intentar escapar y destruir los esfuerzos de guerra del enemigo. Los guardas alemanes lo entendían y el castigo por intentar fugarse consistía en un simple aviso y diez días de confinamiento en lo que llamaban la fresquera. Me imagino que habitualmente estar recluido solo varios días es una mala experiencia. Pero allí siempre estábamos con seis o más personas y estar tranquilos y en paz por una vez no era un mal trago en absoluto. En 1942, los campos de prisioneros en Alemania rebosaban de aviadores capturados. De modo que, en abril, abrieron un nuevo y gigantesco campamento en Sagan, Polonia, a unos 160 kilómetros al sureste de Berlín. Muy pronto, el Stalag Luft III albergaría a más de 10.000 oficiales de las fuerzas aéreas aliadas, entre británicos, canadienses y americanos. Este campo era la culminación de todo cuanto habían aprendido los alemanes sobre vigilancia de prisioneros y sobre métodos antievasión. Del Stalag Luft III era, en principio, imposible escapar. La prisión estaba construida en medio de una profunda selva a kilómetros de cualquier territorio neutral y se alzaba sobre un suelo blando y arenoso. Por debajo, el espesor de arena se extendía hasta unas profundidades inimaginables. y por eso los alemanes pensaban que estaba a prueba de evasiones. No pensaban que fuéramos capaces de cavar un túnel en esas condiciones. A pesar de esos obstáculos, fue precisamente en el Stalag Luft III donde se planeó la famosa gran evasión. Una atrevida fuga llevada a cabo por una organización de más de 600 hombres. Unos ingenieros que construirían tres importantes túneles de cerca de un metro de profundidad con unos talleres y unos raíles subterráneos. Una ingeniosa red de falsificadores, de fabricantes de mapas y de brújulas, de sastres, de maquinistas y de operarios de seguridad e información. La gran evasión fue inmortalizada por la película de 1969. Pero la verdadera evasión fue mucho más dramática de lo que podía imaginar cualquier guionista de Hollywood. La verdadera sorpresa en mi opinión no fue que eso se realizara, sino que fuera posible hacerlo sin que lo descubrieran los alemanes. Irónicamente, en el Stalag Luft III se revelaría el entorno ideal para organizar una evasión perfecta. Adolf Hitler había confiado las operaciones de la Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas, al mariscal del Reich, Hermann Goering. Goering era un poderoso egomaniaco que había creado la Gestapo y el primer campo de concentración. Parte de sus responsabilidades en la Luftwaffe era el cuidado de los prisioneros de las fuerzas aéreas enemigas, una temible perspectiva para los aliados. Pero en realidad, Goering había sido un as del aire en la Primera Guerra Mundial y respetaba mucho a todos los aviadores. Con un distorsionado sentido caballeresco, habilitó el Stalag Luft III como campo de prisioneros y no como campo de concentración. Jimmy James fue capturado a los diez meses de estallar la guerra. Permaneció cinco años en los campos de las fuerzas aéreas. En general nos trataban humanamente y no había ninguno de los peligros que existían en los campos de concentración. Los campos de concentración eran dirigidos por los cuerpos de las SS, las tropas especiales de Hitler. Los campos de prisioneros, en cambio, eran dirigidos por un personal de servicio, en nuestro caso por integrantes de la Luftwaffe. Nos trataban relativamente bien y hasta llegamos a trabar amistad con algunos de los empleados de la prisión. Tuvimos mucha, mucha suerte en los campos de aviadores, pero sobre todo en el Luftwaffe. Nos dijeron que ese iba a ser de último lujo para los prisioneros de las fuerzas aéreas. Creo que la idea para los alemanes era crear un campo tan cómodo y lujoso que no daríamos ningún problema. Nos quedaríamos tranquilamente sentados a esperar a que los alemanes ganaran la guerra. Por supuesto, esa filosofía no dio resultado. los barracones estaban abarrotados y las raciones escasas. Pero la verdadera dificultad de la vida carcelaria era luchar contra un aburrimiento atroz y la pérdida de dignidad y libertad. Desnilly fue abatido y capturado en mayo de 1940. También padeció un cautiverio de cinco años. Los alemanes nos daban una comida diaria que consistía en una sopa y una rebanada de pan que debía durar, si mal no recuerdo, tres días. Por la noche jugábamos a las cartas y hablábamos de nuestras esperanzas e intentábamos recordar el sabor de un filete y cosas por el estilo. John Corwell era un arquitecto antes de la guerra. Para intentar mantener la cordura llevó un diario dibujado durante todo su encarcelamiento. Su colorido diario bélico ofrece una extraordinaria visión de la vida en el Stalag Luft III. Tenías que hacer otras cosas para mantener tu mente ocupada. Teníamos que pensar en el futuro que habría otra vida después de esto. Los prisioneros buscaban sus propios medios para ocupar su mente. Los americanos jugaban al béisbol mientras los canadienses practicaban hockey. todos intentaban guardar la forma. Necesitarían todas sus fuerzas en caso de poder escapar algún día. Algunos seguían estudiando mientras otros formaban la orquesta del campo. Pero todos añoraban las vidas que habían dejado atrás. aparte de las mujeres creo que echábamos de menos la libertad. Sí, realmente el ser libres. Y con el paso del tiempo llegaban amigos y nos hablaban de la vida en Inglaterra y de cómo estaba cambiando. Era como estar en un mundo aparte, ¿sabe? Sentíamos que la vida se nos escapaba. Dick Churchill era un amante de la música y convenció a los alemanes para que le permitieran tener un gramófono. Empecé con dos discos. Los dos de Tchaikovsky. Uno era la Sexta Sinfonía y el otro era la Sueten del Cascanueces. él y sus amigos mandaban cartas por todo el mundo solicitando nuevos álbumes. Al final de la guerra había acumulado más de 3.000 discos para el gramófono. Te dejabas absorber por la música. El entorno se desvanecía y te podías imaginar durante un instante que no estabas ahí. En otoño de 1943 los alemanes dejaron a los prisioneros construir su propio teatro. Los reclusos escenificaban elaboradas producciones en las que los propios prisioneros interpretaban los papeles femeninos. Había mucho de terapia en nuestras actuaciones, créanme. Cuando íbamos al teatro era una auténtica noche de gala. Cocinábamos siempre algo especial esa noche. Teníamos que hacer algo inusual para un acontecimiento tan ansiado. Siempre sacábamos brillo a nuestros botones cuando íbamos al teatro. El teatro era de nuevo parte de la filosofía de los alemanes. Dejemos a los prisioneros hacer teatro. Eso les mantendrá ocupados y no pensarán en irse. pero una cosa no impedía la otra. Aunque nos encantaba el teatro eso no significaba que dejáramos de pensar en escapar. La evasión permanecía en la mente de la mayoría de los prisioneros de guerra y se negaron a aceptar la idea de que el Stalag Luft III era a prueba de evasiones. Los intentos de fuga eran constantes convirtiéndose casi en otro deporte para mantener su agilidad mental. Al estar confinados así aparte de que tratar de escapar fuera nuestro deber para muchos de nosotros también tenía algo de juego ver si podíamos ser más listos que el enemigo. Gran parte de los intentos estarían condenados al fracaso. Unos guardas especialmente entrenados apodados los hurones por los prisioneros husmeaban literalmente todos los planes. Los prisioneros de guerra llegaron a la conclusión de que si querían fugarse era necesario organizarse. El jefe de escuadrón de origen surafricano Roger Bussell abogado de éxito en Inglaterra antes de la guerra dirigía un grupo de fuga llamado la Organización X. Bussell había sido mandado al Stalag Luft III tras varios intentos de fuga de otros campos. Todos confiábamos en Roger Bussell porque conocíamos su historia y Roger Bussell se convirtió en Big X y todo el mundo se volvió hacia él para todas las actividades de fuga. Fue el oficial al mando. Sidney Dowse estaba en el mismo barracón que Bussell y se convirtió en su confidente. El objetivo de Roger era sacar a la vez a 200 oficiales sacarlos por un túnel porque según él eso perjudicaría a la máquina de guerra alemana sacaría a 200 oficiales. En marzo de 1943 el plan de Bussell estaba en marcha. Durante un año más de 600 varientes se iban a dedicar de lleno a lograr una meta final. La gran evasión. La organización X controlaba ahora toda la actividad de fuga en el Stalag Luft 3. Cualquier intento de evasión tenía que ser aprobado por el grupo. No se autorizaría nada que pusiera en peligro la gran evasión. El plan de Bussell estaba centrado en la construcción simultánea de tres túneles apodados Tom, Dick y Harry. Antes no sólo en nuestro campo sino en otros campos se hacía un túnel y cuando este era descubierto significaba volver a empezarlo todo de cero de modo que imagino que Roger pensaba construir tres a la vez y así poder seguir con los otros si alguno era descubierto. Un teniente coronel americano Albert Clark se convirtió en Big S el jefe de la seguridad. Ayudó a buscar a los hombres adecuados para llevar a cabo el plan de evasión. Los entrevistábamos primero para asegurarnos de que eran legítimos prisioneros de guerra y no unos soldados mandados por los alemanes para intentar averiguar cuáles eran nuestras actividades. También los entrevistábamos para conocer sus habilidades y su experiencia y saber si podían sernos de utilidad. La verdad es que siempre logramos encontrar a la persona adecuada para la actividad que necesitábamos. El canadiense Wally Flody fue encargado de las operaciones de excavación. Era un experimentado ingeniero de minas. No le asustaban los espacios angustiosamente estrechos. Los túneles solo medirían 60 centímetros cuadrados. Había estado tantas veces en las minas que no le preocupaba en absoluto. Muchos sufrían terriblemente de claustrofobia y otros tuvieron que aprender a excavar. Wally nunca. La construcción empezó el 11 de abril de 1943. La amplitud del proyecto era enorme. Los hurones habían sembrado el suelo con dispositivos electrónicos de modo que los túneles tendrían que medir unos 90 centímetros de profundidad. Para poder llegar más allá de la alambrada tendrían que ser más largos que un campo de fútbol. Y la arena era tan movediza que cada 30 centímetros el túnel tenía que ser apuntalado por una viga de madera. Las tablas de madera que soportaban los colchones de los prisioneros encajaban perfectamente. Cuando hicieron este campo los alemanes cometieron un gran error. Pusieron una batería completa de tablones en cada cama y para cuando se acabó el túnel la gente se ataba con alambre y ropa o cuerdas para poder dormir porque todas las tablas de las camas estaban en los túneles. Para mover las ingentes cantidades de escombros construyeron un sistema de tranvía subterráneo. Las vagonetas podían transportar cerca de 100 kilos de restos y también servían para transportar a los trabajadores. El aire fresco se agotó muy pronto. Para respirar fabricaron una bomba de aire a partir de unas mochilas. El aire circulaba a través de un tubo hecho de latas de leche vacías. La progresión en los túneles era lenta alrededor de un metro al día. Los excavadores trabajaban en grupos de dos con unas rudimentarias herramientas hechas a mano y vivían con el temor constante de un derrumbe. Ken Ries era uno de los jefes excavadores. Conocía de sobra los peligros de un derrumbe. El momento peligroso era cuando estabas excavando unos 60 centímetros por delante y a lo mejor excavabas un poco demasiado lejos. Entonces se podía derrumbar y cubrirte todo entero y el número dos te sacaba de ahí arrastrándote hacia atrás. Lo malo era que entonces tenías que seguir trabajando en la oscuridad total porque tu pequeña lámpara de aceite había sido obviamente apagada por la caída de arena. Eso era bastante angustioso. La organización X sabía por experiencia que una evasión no podía llegar a buen fin sin un extenso equipo de apoyo al aire libre. El mayor problema era dónde esconder los escombros de los túneles. Los hurones habían retirado los lados de los barracones de modo que ya no se podía esconder por debajo y la arena era de un color amarillo brillante y no podía extenderse fácilmente en el recinto. Para solventar el problema fabricaron unas bolsas con toallas que disimulaban por debajo de la ropa. Los prisioneros habían sido autorizados a plantar unos jardines de modo que los equipos de dispersión de escombros llamados picuinos iban laboriosamente llevando la arena a los jardines mientras otros la esparcían en el suelo. En diciembre de 1943 los pingüinos los chicos con los pantalones llenos dispersaron 130 toneladas con un total de 25.000 viajes para los tres túneles. La seguridad era otro de los fundamentos claves tenía que mantenerse un secreto absoluto. No se hablaba de túneles nunca. Si se oía a alguien hablar de túneles se le echaban encima. Todo el mundo estaba avisado de no mencionar nunca la palabra túnel o arena o algo por el estilo. Los alemanes por lo tanto no podían oír ni saber nada. Los hurones estaban constantemente vigilados por un equipo de 300 hombres apodados los vagabundos. emitían señales de advertencia a los barracones donde se desarrollaban las operaciones. Las entradas de los túneles tenían que estar muy bien camufladas. Tom estaba cavado de manera casi invisible por debajo de un suelo de cemento. Dick estaba bajo el agua de un desagüe en la sala de aseo y Harry se encontraba bajo una estufa. Los fugitivos necesitarían documentos y pasaportes una vez libres. Los falsificadores se pusieron manos a la obra disfrazados de estudiantes en una clase mientras los vagabundos seguían vigilando. Los documentos se hicieron con una total precisión y unos detalles extraordinarios. Una de las cosas que me hicieron hacer puesto que yo era arquitecto fue rellenar los documentos a mano como si estuvieran escritos a máquina. Hicimos cada letra con sumo cuidado con un lápiz ligero. Luego se pintaba dos veces con pintura acuarela y luego con un palo fino se marcaba en relieve y algunas veces hacíamos que una letra en particular se saliera un poco de la línea siempre la misma letra como si hubiese algún problema con la máquina y no parecían falsos parecían de verdad. Es asombroso. Para el toque final los sellos oficiales del gobierno eran grabados en las suelas de las botas. Para orientarse fuera de la alambrada el departamento de planos produjo más de mil mapas precisos en cuatro colores. Se fabricaron doscientas brújulas a partir de hojas de afeitar y de los discos del gramófono de Dick Churchill. Los discos eran de una mezcla de cera y con ello rellenábamos el espacio no metálico de la brújula. Las hojas de afeitar se podían calentar y destemplar y se podían separar en astillas que luego pegábamos en algún imán. Por ejemplo el de los altavoces que los alemanes instalaban en los bloques para emitir su propaganda mirando con atención probablemente se habrían podido ver muchas agujas de brújula pegadas detrás del imán del altavoz. El servicio de inteligencia reunía valiosa información y material como horarios de trenes y cámaras de fotos para los papeles de identidad. Sobornaban y chantajeaban a los guardianes con los objetos que recibían de casa. Yo podía mandar hasta cuatro paquetes al año y la población alemana no tenía muchas cosas. Los chicos podían intercambiar cosas como café, chocolate con los guardianes porque en Alemania no lo había y estos deseaban llevárselo a sus casas y así es como conseguían sobornarlos. Una vez que habíamos conseguido sobornar a un guardián estaba atrapado porque si no respondía a nuestra siguiente petición le amenazábamos con contar que nos había ayudado. Eso era suficiente para que se quedaran tranquilos y nos siguieran informando. Keith Ogulvie un canadiense trabajó con el servicio de inteligencia para ayudar a buscar documentos oficiales y duplicarlos. Una vez el viejo sargento que trabajaba con nuestro grupo me daba la espalda y su cartera sobresalía de su bolsillo así que la cogí y se la di a uno de los chicos y le dije que se la llevara a Roger y me la devolviera cuanto antes. Se la llevó y ellos fotografiaron todos sus papeles y documentos de identidad. Cuando me la devolvió le di en la espalda al sargento y le dije que se le había caído la cartera al suelo y el pobre hombre casi se desmaya y me dice oh Dios mío si pierdo esto es el frente ruso para mí. Muchas gracias. Gracias. El pobre no sabía cómo agradecernoslo. Los astres confeccionaron unos disfraces hechos con los uniformes de los prisioneros y con sábanas. les dotaron de unos bolsillos escondidos para disimular la comida para la fuga. Dos de los fugitivos fueron incluso provistos con uniformes alemanes caseros. Uno de los chicos que iba disfrazado de alemán creo que iba de sargento tenía un arma hecha de madera estaba tratada y teñida y al menos que se cogiera y se viera de cerca no se distinguía de una de verdad. A lo largo de agosto de 1943 la excavación continuó sin ser descubierta. Sin embargo la organización descubrió que se estaba construyendo un nuevo recinto. En unos meses los prisioneros americanos iban a ser trasladados. Muchos de estos hombres habían trabajado muy duro en los túneles. Nadie quería perderse la oportunidad de escapar. Se decidió poner el mayor empeño en Tom el más corto de los túneles. Las obras de Harry se interrumpieron y Dick se usó para esconder los escombros. Tenían que escapar antes de que el nuevo recinto se acabara. Los hurones sospechaban que estaba planeándose una evasión pero la seguridad era tan estrecha que no pudieron averiguar nada. A mediados de septiembre Tom estaba prácticamente acabado. Algunos hombres ya soñaban en que ese año pasarían las navidades en su casa. Pero de pronto su sueño se derrumbó. Por pura casualidad un hurón descubrió la entrada del túnel. Estaban fuera esperando para irse creo y uno de los guardianes tenía en la mano una larga pica de metal y estaba medio jugando con ella dando golpes en el suelo y de repente se hundió y se dio cuenta enseguida de lo que era. Lo habían encontrado. Fue una gran decepción porque habría sido una gran evasión ya que nos habíamos adentrado por lo menos unos seis metros en el bosque y podíamos haber sacado al menos doscientos hombres sin ningún problema. Fue un golpe desmoralizador. Los americanos habían perdido la oportunidad de participar en la gran evasión. Los hurones habían ganado este asalto. Pero Roger Bussell había previsto esta posibilidad y la organización X todavía conservaba dos túneles en su manga. Los hurones estaban ahora en alerta máxima. Durante cuatro meses los prisioneros interrumpieron sus actividades de excavación esperando que sus guardianes bajaran la guardia. Finalmente en enero de 1944 los excavadores volvieron a bajar al pozo de nueve metros de Harry y la excavación se reanudó. Su recorrido era el más largo hasta la alambrada. Los alemanes nunca hubiesen imaginado un túnel tan largo. Pero había llegado el invierno y las dificultades para dispersar la arena eran mayores. Cuando nos pusimos con Harry no podíamos obviamente dispersar su arena sobre el suelo y nos preguntábamos qué podíamos hacer. Entonces en una reunión del comité alguien habló del teatro. Roger Bushell pensó que era una excelente idea y dijo vamos a echar un vistazo. El teatro era perfecto. Los prisioneros lo habían construido ellos mismos dejando los lados elevados de manera que había mucho espacio por debajo y simularon una trampilla por debajo de una de las sillas. Pudimos dispersar mucha arena todas las noches y trabajamos en ello cada noche durante dos meses. Al final vertimos cerca de 90 toneladas de arena ahí abajo. el 14 de marzo de 1944 el túnel Harry había alcanzado su increíble longitud final más de 100 metros después de casi un año de esfuerzo la evasión estaba casi lista pero todavía hacía mucho frío el comité había pensado organizar la fuga en primavera pero la seguridad ya no se podía garantizar por más tiempo. Si escapaban ahora las condiciones glaciales harían mucho más difícil la vuelta a casa pero al menos perturbarían el esfuerzo bélico alemán. El 24 de marzo de 1944 fue la fecha elegida para la gran evasión. Se escogió porque era una noche sin luna y era preciso elegir un día en particular porque todos los pases tenían que ser sellados para ese día. El comité de fuga se enfrentaba ahora a la difícil tarea de escoger a los 200 hombres que saldrían. Los 30 primeros fueron elegidos a dedo por Roger siendo los que más probabilidades tenían de lograr volver a casa porque hablaban corrientemente alemán. El resto se eligió por sorteo. Un día creo que a mediados de marzo uno de los chicos del comité me anunció que mi nombre había salido y que tenía muchas posibilidades de cruzar el túnel por supuesto fue una gran alegría y emoción para mí la perspectiva de salir del campo de poder andar libremente después de tres años de confinamiento nunca antes había ganado la lotería y creo que esto fue lo más parecido a ello. Los agraciados 200 recibieron sus nuevos documentos de identidad su ropa dinero y la comida ya no se podían volver atrás podía sentirse la exaltación en el aire y de alguna manera era muy peligroso porque deseaban hablar unos con otros ya sabe los menos experimentados querían hablar con los más experimentados para pedirles información y consejos sobre lo que tenían que hacer cómo a dónde ir y ese tipo de cosas había mucha aprehensión todo el mundo tenía sus dudas de una manera o de otra pero lo que dominaba todo era que existía una posibilidad de salir por fin tras una eternidad cavando el suelo y buscando el medio de salir aquí estaba y tenía que funcionar los alemanes estaban convencidos de que se preparaba una evasión aunque de nuevo no pudieron encontrar ninguna prueba pero de pronto Wally Flody y otros miembros claves de la organización X fueron trasladados a otros campos y se emitió un aviso a todos los prisioneros advirtiéndoles que escapar ya no iba a ser considerado como un juego pero pocos le prestarían atención en la última reunión que mantuvimos con Roger reunió a todos los que íbamos a salir para hablarnos de lo que nos esperaba afuera lo que podía ocurrir o no y recuerdo que dije esos alemanes son unos tíos astutos te engañan diciéndote que te van a poner contra la pared y disparar pero créanme nunca lo harán nunca lo harán había llegado la noche del 24 de marzo la culminación de toda la intensa planificación y el duro trabajo a la caída de la noche el primer grupo penetró en el túnel a la hora prevista pero pronto se encontraría con el primero de los numerosos problemas probablemente una de las cosas más importantes que habíamos olvidado era que el suelo estaba cubierto de nieve y que por debajo de la nieve había hielo y la trampilla por la que se suponía teníamos que salir estaba bloqueada estaba helada y no llevábamos ningún pico para romper el hielo así que a la hora de abrirla nos retrasamos cerca de hora y media creo que debíamos salir alrededor de las ocho y media o nueve y eran las diez y media cuando la primera persona salió cuando por fin consiguieron abrir el túnel los hombres descubrieron con horror que estaba a unos nueve metros de los árboles rápidamente Roger desarrolló un plan el primer hombre en salir treparía hasta los árboles e indicaría al siguiente con una cuerda si la vía estaba libre más hombres estaban ahora bajando en el túnel de 60 centímetros cuadrados algunos ni siquiera habían bajado hasta entonces no era difícil para nosotros los excavadores porque estábamos acostumbrados pero se pueden imaginar para los que nunca habían estado en el túnel antes ni siquiera lo habían visto enfrentarse a ese pequeño agujero y desaparecer en la distancia el pánico se apoderó de más de uno algunos llevaban demasiado equipaje y golpearon las vigas de madera causando varios derrumbamientos y más retrasos infortunados la gente pregunta ¿qué hacíais tumbados en el túnel? bueno esperar tres cuartos de hora más o menos a que el techo se reparara es la única respuesta que puedo dar simplemente quedarnos tumbados ahí ¿qué otra cosa podíamos hacer? para hacer la escapada más agradable habían instalado unas luces eléctricas que provenían de unos empalmes tomados del sistema eléctrico de la prisión con cables robados pero alrededor de medianoche un bombardeo aéreo sobre Berlín causó un corte eléctrico y se quedaron sin luz se perdieron otros 35 minutos la progresión era lenta pero al final uno por uno todos empezaron a alcanzar la salida del túnel yo estaba totalmente excitado estar al otro lado de la alambrada significaba ser libre no importaba por cuánto tiempo era como servirse un gran whisky con soda los hombres seguían arrastrándose hacia la libertad pero de pronto uno de los guardianes se alejó de su puesto y se dirigió hacia el túnel si se acercaba mucho más todo estaría perdido a las 4.45 de la madrugada 76 hombres habían escapado pero el guarda se acercaba peligrosamente a la entrada del túnel yo era el número 76 y estaba ahí tumbado en el túnel vigilando la progresión del guarda esperando que se volviera y se alejara pero seguía avanzando hasta que prácticamente dio con la apertura y el chico que estaba esperando arriba echó a correr como perseguido por el diablo el guarda disparó y Keith Ogulby escapó entre los árboles yo estaba yo estaba en el túnel más o menos por la mitad cuando oí un disparo no podía darme la vuelta así que retrocedí marcha atrás regresé al barracón y ahí había un jaleo impresionante claro todo el mundo estaba quemando los papeles comiendo lo que podían de las raciones porque sabían que las cosas iban a ser confiscadas todos comían las chocolatinas como locos los guardas del Stalagluf 3 pronto descubrieron las pruebas incriminatorias mientras se mandaba un mensaje de alerta general a toda Alemania cualquiera cualquiera que fuera su desenlace la gran evasión había alcanzado su meta principal más de 5 millones de alemanes serían apartados del esfuerzo bélico para buscar a los prisioneros evadidos los fugitivos estaban ahora lejos y libres muchos como Dick Churchill y Keith Ogulby cruzaron el bosque helado andando esperando recorrer los 160 kilómetros que los separaban de la frontera checa pero pronto les traicionaría la dureza del clima agotados y helados todos fueron capturados por los nazis otros fugitivos como Sidney Doms Jimmy James y Des Neely viajaron en tren pero bajo el intenso escrutinio de los alemanes sus tapaderas fueron finalmente descubiertas me estaban interrogando en el tren y yo pensaba que lo estaba haciendo bastante bien pero al final me dijo no le creo yo le pregunté qué es lo que había ido mal en el interrogatorio y él me contestó que yo había sido bastante persuasivo pero lo que le había convencido de que yo no era la persona que decía ser era que yo llevaba la misma camisa y la misma corbata que en la fotografía algo que no ocurre nunca en la vida real de los 76 que escaparon por el túnel solo tres lograron alcanzar la libertad uno consiguió llegar a Holanda en tren mientras los otros dos se subieron a bordo de un barco sueco cuando fueron capturados y encarcelados muchos pensaban que iban a regresar al Stalagluft 3 para ser confinados en la fresquera pero esta evasión era distinta Hitler en persona fue informado de la masiva evasión y se puso furioso ordenó que la Gestapo los ejecutara a todos pero Goering consiguió convencer al Führer de que una acción tan drástica podría provocar represalias de los aliados contra los prisioneros alemanes se decidió que 50 de ellos morirían grupos de 6 8 o 10 eran llevados de la cárcel por la Gestapo y desaparecían sabíamos que se habían ido pero no sabíamos ni a dónde ni lo que les había pasado la versión optimista es que habían sido devueltos a un campo de prisioneros en realidad por supuesto habían sido llevados a la muerte cada grupo fue conducido al Stalag Luft 3 en algún lugar los coches paraban y los fugitivos eran invitados a estirar un poco las piernas entonces un agente de la Gestapo se acercaba por detrás y les disparaba en la cabeza nadie sabe realmente cómo se escogieron a los 50 que morirían no se siguió ninguna lógica en la elección Roger Bussell fue ejecutado mientras Wingsday el oficial de más rango se salvó de los 23 supervivientes muchos volvieron al Stalag Luft 3 y fueron oficialmente informados de la terrible noticia nuestro oficial fue informado por el comandante de que 50 de los nuestros habían sido abatidos mientras intentaban escapar y él enseguida le preguntó cuántos heridos había y el oficial alemán se dio la vuelta y con lágrimas en los ojos volvió a repetir que habían sido abatidos mientras escapaban así que sabía perfectamente en ese momento que no habían muerto intentando escapar sino que habían sido asesinados varias semanas después unas urnas con las cenizas de las víctimas fueron entregadas a los hombres los supervivientes fueron autorizados a erigir un monumento en memoria de sus camaradas descaídos todo el mundo estaba en estado de shock por la incredulidad se aceptaba la posibilidad de que alguien que intentara la locura de saltar por encima de la valla a pleno día pudiera ser interceptado por un centinela ese tipo de cosas se aceptaban eran parte del riesgo pero el asesinato a sangre fría de 50 oficiales era inconcebible era difícil de asimilar al principio pero al final nos convencimos de que había ocurrido y todos teníamos amigos por lo menos uno de los 50 fue increíble a pesar de este trágico resultado los intentos de fuga prosiguieron un nuevo túnel llamado George estaba en construcción cuando la guerra terminó Jimmy James Cindy Tauss y Wednesday fueron enviados al campo de la muerte de Saxonhausen hicieron otro túnel por donde escaparon pero fueron de nuevo capturados un año más tarde los campos de prisioneros eran liberados por los aliados en un último acto de glorioso desafío los presos incendiaron las instalaciones y se prepararon para regresar a la libertad de sus hogares habían sobrevivido pero habían perdido años de su juventud en manos del enemigo sin embargo otros habían sido más afortunados librándose de la captura y eludiendo a los nazis en plenas líneas enemigas y eludiendo y eludiendo y eludiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gran evasión fue inmortalizada por la película de 1963. Pero la verdadera evasión fue mucho más dramática de lo que podía imaginar cualquier guionista de Hollywood. La verdadera sorpresa, en mi opinión, no fue que eso se realizara, sino que fuera posible hacerlo sin que lo descubrieran los alemanes. Irónicamente, en el Stalag Luft 3 se revelaría el entorno ideal para organizar una evasión perfecta. Adolf Hitler había confiado las operaciones de la Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas, al mariscal del Reich, Hermann Goering. Goering era un poderoso egomaniaco que había creado la Gestapo y el primer campo de concentración. Parte de sus responsabilidades en la Luftwaffe era el cuidado de los prisioneros de las fuerzas aéreas enemigas. Una temible perspectiva para los aliados. Pero en realidad, Goering había sido un as del aire en la Primera Guerra Mundial y respetaba mucho a todos los aviadores. Con un distorsionado sentido caballeresco, habilitó el Stalag Luft 3 como campo de prisioneros y no como campo de concentración. Jimmy James fue capturado a los diez meses de estallar la guerra. Permaneció cinco años en los campos de las fuerzas aéreas. En general nos trataban humanamente y no había ninguno de los peligros que existían en los campos de concentración. Los campos de concentración eran dirigidos por los cuerpos de las SS, las tropas especiales de Hitler. Los campos de prisioneros, en cambio, eran dirigidos por un personal de servicio, en nuestro caso por integrantes de la Luftwaffe. Nos trataban relativamente bien y hasta llegamos a trabar a... Y luego te das cuenta de que estás detrás de la alambrada y de que en lo alto de una torre hay un tío apuntándote con un arma. Y entonces te das cuenta de que has perdido tu libertad. Eso es un golpe muy duro. Y tienes que adaptarte a la situación. No todo el mundo reaccionaba de la misma forma. Algunos se volvían locos en cuanto llegaban al campo. Y no creo que fuera fingido, realmente les era imposible soportar el estar encerrados. Para muchos, esa situación era insostenible. Y empezaron a obsesionarse con un solo pensamiento. Escaparan. Algunos vivían, soñaban, comían, con la idea de fugarse y nada más. Lo más obvio para escapar era escalar la alambrada. Y algunos lo hicieron. Me temo que eso estaba fuera de mi alcance. El método, que parecía tener más probabilidades de éxito y de supervivencia, era el del túnel. En el campo de los prisioneros de guerra de las fuerzas aéreas, el Stalag Luft I, en Barth, Alemania, los prisioneros cavaron más de 100 túneles, pocos con éxito. Pero los prisioneros nunca se desanimaron. Según la convención de Ginebra, el deber de los oficiales era intentar escapar y destruir los esfuerzos de guerra del enemigo. Los guardas alemanes lo entendían. Y el castigo por intentar fugarse consistía en un simple aviso y 10 días de confinamiento en lo que llamaban la fresquera. Me imagino que habitualmente... Si un aviador británico volviera a su casa, eran inferiores al 50%. En 1941, los americanos entraron en guerra. La guerra aérea se intensificó y también lo hicieron las bajas. Hasta 1945, más de 150.000 aviadores aliados murieron. Unos pocos afortunados consiguieron sobrevivir saltando del avión. Pero estaban ahora atrapados detrás de las líneas enemigas. Milagrosamente, algunos se libraron de la captura, a menudo ayudados por combatientes de la resistencia. Pero la mayoría rápidamente cayó en manos del enemigo. Aterricé cerca de una granja. Y pregunté a los propietarios si sabían dónde estaban los alemanes. Y señalando la puerta, me dijeron que había tres ahí fuera. 45.000 aviadores aliados fueron capturados y se enfrentaron a una espantosa realidad. Convertidos en prisioneros de guerra, eran conducidos a los campos nazis. De pronto llegamos a un sitio donde no había ni comida, ni libros, ni libertad, ni nada que escuchar. Nos producía una gran depresión. Creo que es bastante natural no querer ser encerrado en una jaula. Cuando llegas al principio, ves a esos pobres diablos vagar por ahí y piensas... ¿Por qué no han escapado? ¿Por qué no escapaban para recuperar su preciada libertad? Estar recluido solo varios días es una mala experiencia. Pero allí siempre estábamos con seis o más personas. Y estar tranquilos y en paz por una vez no era un mal trago en absoluto. En 1942, los campos de prisioneros en Alemania rebosaban de aviadores capturados. De modo que, en abril, abrieron un nuevo y gigantesco campamento en Sagan, Polonia, a unos 160 kilómetros al sureste de Berlín. Muy pronto, el Stalag Luft III albergaría a más de 10.000 oficiales de las fuerzas aéreas aliadas, entre británicos, canadienses y americanos. Este campo era la culminación de todo cuanto habían aprendido los alemanes sobre vigilancia de prisioneros y sobre métodos antievasión. Del Stalag Luft III era, en principio, imposible escapar. La prisión estaba construida en medio de una profunda selva, a kilómetros de cualquier territorio neutral, y se alzaba sobre un suelo blando y arenoso. Por debajo, el espesor de arena se extendía hasta unas profundidades inimaginables. Y por eso los alemanes pensaban que estaba a prueba de evasiones. No pensaban que fuéramos capaces de cavar un túnel en esas condiciones. A pesar de esos obstáculos, fue precisamente en el Stalag Luft III donde se planeó la famosa gran evasión. Una atrevida fuga llevada a cabo por una organización de más de 600 hombres. Unos ingenieros que construirían tres importantes túneles de cerca de un metro de profundidad, con unos talleres y unos raíles subterráneos. Una ingeniosa red de falsificadores, de fabricantes de mapas y de brújulas. Para los soldados de la Segunda Guerra Mundial no había nada más terrible que caer en manos del enemigo. Sin embargo, fue ese intenso miedo y unas deshumanizadoras leyes de dignidad y libertad lo que propició algunos de los episodios más dramáticos de la guerra. La historia real en la que se basa la película La Gran Evasión. Combatientes de la resistencia escapando de la tortura y de la ejecución. Aviadores derribados aludiendo a los nazis tras las líneas enemigas y alemanes escapando de los campos de prisioneros en América. Estas son las verdaderas y extraordinarias historias de las mejores fugas de la Segunda Guerra Mundial. Las mejores fugas de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1 La guerra aérea en Europa era una lucha a muerte. Los aliados y los alemanes luchaban por dominar los cielos. Los aviones eran derribados, los aviadores morían o eran capturados a un ritmo vertiginoso. En los primeros años de la guerra, Inglaterra se encontraba sola y sus filas eran diezmadas. ¡Ahora es Москвán! Las probabilidades de los aviadores morían